muchachos buenos días buenos días cafecito vamos a comenzar el día con esta preciosura aquí atrás hay tanto que me gusta no sé ni cómo expresarlo el día de hoy no vamos a ver lamborghini mentira si vamos a ver lamborghini vamos a ver hypercars y hoy les voy a mostrar toda la línea de ferrari el vídeo pasado si no lo vieron ahí les voy a dejar un clic vimos tratamos de hacer el conteo de los lamborghini no nos fue bien y al final nos quedamos haciendo pull outs hoy vamos a ver algunos pull outs si dios quiere y voy a mostrarles toda la línea de ferrari que está aquí atrás mío llegaron hoy temprano los lambos son más pollos al parecer no les gusta madrugar pero los de ferraris si ya madrugaron y están aquí vamos a ver si podemos hacer un conteo y yo les voy a mostrar sé que vengo mucho a supercars de florida pero la idea me gusta mucho es un evento bacano es organizado me queda cerca y los puedo traer a ustedes a que vengan conmigo pues una vez al mes y que dan esta locura de carros que o sea es increíble la verdad lo que reúne este show es increíble es muy bacano no me voy a cansar de mostrárselos y pues si ustedes me permiten y me acompañan y le dan un like y me siguen pues muchísimo mejor muchachos siempre seré fan del Ford GT40 y de los clásicos aquí podemos ver obviamente un GT40 y una versión especial de 25 en el detalle de un lot y el de tomaso pantera que ya lo hemos visto en otro canal pero esta vez no los voy a poner aquí los voy a invitar a que vayan al instagram a mi instagram y vean los shorts los voy a poner juntos los tres son de locos unos carros de locos de locos clasiquitos bellos una chimba bueno y hoy si los se vino con todo tenemos varios hypercars se los voy a mostrar absolutamente todos un hermoso pagani este bugatti bueno en fin hay varios y obviamente vamos a repetir varios de él que siempre está aquí presente y bueno está brutal brutal bueno ya lo escucharon de chilo el hombre que tiene una cantidad de carros interesantes aquí les voy a dejar sus redes para que lo vean comencemos con el bugatti perdón juguemos con el pagani guaira que está de locos y yo sé que muchos no les gustan los carros clásicos pero este que tengo acá este peyote peyo es 206 de 1985 yo no estoy seguro y este es el que tiene el tanque hey guys can i ask you something is this the one that has the gas tank under the seat you don't know the gas tank under the seat no recuerdo bueno la verdad que no me acuerdo en este están hermosos sé que está el motor atrás pero hay muchos que vienen por esos y hay otros que venimos más por estos por los clásicos clas y porque esto te trae recuerdos y te trae cosas que total no están pero a mi edad vos sos más joven pero no pero está hermoso quizás tus padres más raro mucho más raro más para mí es más difícil de conseguir este es el que tiene el tanque combustible abajo ah bueno muchachos ahí están para que lo vean y aparte de estos se hicieron de serie limitada para los grupos B viste los dos celos para homologar si no es bueno sí y obviamente al lado del 205 está mire ese miren este un rs 200 vamos a hacer unas tomitas éticas vamos a hacer unas tomitas chéveres para que ustedes los vean y ya vamos ya vamos de regreso que locura o sea ya vamos para los ferraris ya vamos para los ferraris se los prometo lo prometido es deuda pero tenía que mostrarles esto pagani trajeron este peyote 205 turbo el rc 200 de locos de locos de locos y bueno ya tenemos otro fogo gt40 y tenemos un m3 hermosísimo y el el cubaco chéron y y y y y y y y y una de las cosas de rc 200 quiero que vean esta miren esto no sé si es de parece que es una fibra de vidrio bacanísima y las colitas las nalguitas es un carro muy especial les digo igual que este peyote 205 turbo muy especial ya vamos a ver los que están allá al otro tomaso partera que belleza que belleza miren ese forno en prestaciones el california no es mi favorito pero debo decir que este spec blanco con ese interior rojo se ve muy bonito y se ve bastante aparente o sea está está chévere claramente yo me quedaría con un 450 especiales pero depende de tu presupuesto aquí todo depende de tu presupuesto pero hay de todo que y y y me imagino que muchos de ustedes aquí han llegado por por salomundo yo siempre lo etiqueto y y él pues obviamente es súper famoso hace vídeos de carros hay una cosa que me gusta este ferrari claramente es esa shifter esa palanca cambio es divina hermosa clásica muy bacana pero él dice que ya cuando uno quiere carritos rojos con interior crema es porque te estás volviendo cucho ya podemos otro bueno claramente estás envejeciendo a mí me gusta la combinación me parece súper bacana me gusta la combinación me parece súper bacana thank you bueno vamos a hacer el carro adentro a mí me gusta y me gusta principalmente esto esta palanca de cambios miren está todo original todo original todo original y pues gracias a él que me dejó entrar a su carro jajaja entonces sebastián me dejó él tiene un canal de youtube ahí lo vamos a taguear por supuesto mira el mundial el mundial de ferrari ferrari tiene su encanto es súper bonito y bueno algún día de pronto hacemos algo juntos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!